This is the Remix, DJ Loren Bombas Y yo no me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Y yo no me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Después de las 12 salimos a buscar el cariño, andando por los tíos, estamos vivos los de París Con un fue violento que parecemos que nadie, tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta, porque ya se puso buena la fiesta, pero este amor legal no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa No me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa No me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Como te explique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Sigue la fiesta, no vamos a parar, aquí solo se para, se llama mi mamá Hoy me voy a conseguir, la gente pide más, me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, la voz que ya llegan y yo la pedí Solo a la casa llegan todas solitas, si saben como son para que me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, la voz que ya llegan y yo la pedí Solo a la casa llegan todas solitas, si saben como son para que me invitan, pa' que me invitan Yo no me complico, como te explico, a mi me gusta pasar la rica Yo no me complico, yo no me complico, yo no me complico This is the Remix, DJ Lore Bombas Yo no me complico, yo no me complico, yo no me complico